Hola a todos. El internet ha entrado en nuestras vidas de muchas formas. Según una reciente investigación, hoy en día una persona pasa en promedio 6 horas y media al día en el mundo virtual. Al mismo tiempo, el 92% de los usuarios suelen constantemente ver videos a través de internet. Pero no te apresures a profetizar la muerte inminente de la televisión. La gente sigue viendo programas de televisión no menos que antes, solo que en otras plataformas. En cualquier caso, la televisión siempre ha sido una parte importante en la vida de las personas. Y por alguna razón mágica, la gente tiende a creer todo lo que ve al otro lado de la pantalla. ¿Vale la pena? No siempre. Echa un vistazo más de cerca. Hoy te revelaremos la verdad detrás de 5 programas de televisión modernos. Créenos, te sorprenderás. Man vs. Wild Este es uno de los programas más exitosos y famosos de Discovery Channel en la historia del canal. En este legendario programa, el presentador estadounidense Bear Grylls experimenta todas las dificultades de la vida en la naturaleza. Por cierto, el presentador no fue elegido por casualidad. En el pasado, Grylls sirvió en las fuerzas especiales británicas. Por lo tanto, durante muchos años los espectadores creían en la veracidad de su programa, donde mostraba claramente cómo conseguir comida y vivienda en lugares salvajes y completamente desconocidos. Por ejemplo, en una isla desierta después de un accidente aéreo. Desgraciadamente, después de que el programa fue cerrado, se descubrió que la mayoría de escenas eran falsas. En primer lugar, en la vida real, Grylls no es un experto en supervivencia, como se afirmaba al principio del programa. De hecho, nunca antes se había interesado en este tema. Es verdad que sirvió tres años en el Servicio Aéreo Especial Británico, pero eso no es suficiente para considerarlo especialista en un trabajo tan difícil, que requiere mucha experiencia. En segundo lugar, detrás de cámaras, Grylls no siempre vivía en condiciones tan salvajes como se anunciaba. A menudo su entorno de supervivencia no era una jungla peligrosa, sino una habitación de hotel con servicio de habitaciones y spa. ¿Qué te parece? Tercero, no todas las técnicas mostradas por Grylls en el programa son aplicables en la vida real. Por ejemplo, en un episodio grabado en el desierto africano, el presentador muestra que en condiciones de sequía se puede obtener agua de las heces de los elefantes. Hace falta decir que esto es muy peligroso. No sabemos a quién se le ocurrió la idea de verter agua embotellada en esta... sustancia con el fin de crear varias tomas espectaculares. Eso sin mencionar el hecho de que algunas de las técnicas de supervivencia que Grylls ha demostrado son simplemente ridículas y peligrosas. El programa de Grylls también estuvo involucrado en otros fakes, como en el caso de los animales alquilados. Los autores lo presentaban como un encuentro casual en el camino del desesperado viajero. Por supuesto, la tarea principal de Grylls era domarlos. Y en todas las ocasiones tenía éxito, ya que estaban entrenados de antemano. No suena muy inspirador, ¿verdad? Bueno, si después de todo esto todavía tienes algunas dudas sobre la falsedad de este programa, vale la pena decir que el propio Grylls en 2008 admitió su culpabilidad por participar en las escenas falsas. ¿Acaso vale la pena ver este espectáculo después de esta increíble revelación? Quizás sí, pero más como un programa de ficción que como una guía de supervivencia. Pawn Stars Este programa de History Channel ha roto los récords de audiencia entre los reality shows, superando a sus competidores en originalidad. Pawn Stars nos muestra el día a día de una casa de empeño en Las Vegas, donde tres generaciones de la familia Harrison evalúan y compran diferentes artículos inusuales. Pero lo más interesante del programa no son los objetos en sí mismos, sino sus peculiares propietarios. Así, el público puede escuchar de primera mano las asombrosas historias de sus vidas, así como observar los interminables problemas dentro de la tienda. Después del lanzamiento, en 2009, el programa se hizo popular rápidamente en la televisión estadounidense. El negocio de los propietarios de la casa de empeño subió repentinamente. Si antes del inicio del proyecto, el número de visitantes raramente superaba los 100 al día. Un año más tarde llegaba a los 1.000. Nos preguntamos si sería igual si todos los clientes supieran cómo fue grabado el programa. Tenemos que aclararte que todos los negocios que aparecen en la pantalla, por supuesto, han sido planeados de antemano y no sorprenden a nadie. En el momento del rodaje, todos los visitantes, que supuestamente entran de repente en la casa de empeño, ya han firmado un contrato con la compañía de televisión. Han contado a los productores su historia varias veces y han averiguado el precio que pueden tener sus valiosos objetos. Y a veces ni siquiera son clientes de verdad, sino clientes falsos que no tienen nada que ver con el objeto. Otra triste noticia para los turistas que van a Las Vegas en busca del famoso lugar del reality es que los protagonistas del show no están en esta casa de empeño, aunque en esto se basa toda la idea del programa. De hecho, los cuatro personajes dejaron de trabajar aquí justo después de que el proyecto comenzara y solo aparecen durante el periodo de rodaje, cuando el lugar está cerrado a la gente común. Pimp My Ride Casi todos los niños de los 90 vieron este programa en MTV. ¿Recuerdas cómo el rapero estadounidense Exhibit entregaba increíbles coches tuneados a los participantes del programa que literalmente saltaban de alegría? Desafortunadamente, las cosas no siempre eran tan brillantes en la vida real como en la pantalla. Uno de los participantes en el proyecto, Justin Derringer, que era un adolescente en el momento de la grabación, contó a los periodistas su experiencia. El tipo asegura que después de la grabación de las últimas escenas con su nuevo coche, el equipo inmediatamente retiró casi la mitad de los objetos que han instalado en el vehículo. Resultó que solo era necesario mostrarlo en la cámara. Otro participante del proyecto cuenta que parte del equipo instalado no funcionaba, por ejemplo, las pantallas de lujo en el asiento trasero. A veces era absurdo, algo así como instalar un tubo de escape falso en lugar de un silenciador, a pesar de que el coche no tenía uno. Bueno, lo más importante es que se viera genial. Probablemente pensaban los creadores del programa. ¿Crees que eso es la única parte falsa? Resulta que no. ¿Recuerdas esas emocionantes escenas en las que Exhibit aparece de repente en el umbral de la casa del siguiente participante antes de mostrarle su nuevo y genial coche? A menudo estas casas ni siquiera pertenecían a los participantes. De hecho, las escenas eran rodadas en lugares alquilados por los productores de antemano, y las reacciones eufóricas durante la primera demostración del coche se grababan a menudo tres o hasta cinco veces, para que el participante pudiera mostrar más entusiasmo, como les decían los productores. Por cierto, otra aclaración importante, que es aplicable a todos los espectáculos, donde se muestran algunos cambios dramáticos. Probablemente pensaste que esto ocurre en un par de días, para nada. En Pimp My Ride, los participantes tenían que esperar hasta seis meses para recibir su coche de vuelta. Hell's Kitchen No hace falta ser un fanático de la cocina para conocer a este tipo. Probablemente has visto algunos de sus memes. Gordon Ramsay es conocido en todo el mundo por su carácter explosivo y su hábito de gritar como un loco a sus discípulos por cualquier error que hayan cometido. Su programa más famoso, Hell's Kitchen, lleva 18 temporadas consecutivas en la televisión estadounidense y es uno de los preferidos del público. Es un concurso en el que los participantes compiten por el puesto de jefe en un famoso restaurante. Las escenas en la cocina profesional son acompañadas por un drama interminable entre los participantes. Tratemos de averiguar si es verdad. Empecemos con el hecho de que nadie ha tenido nunca una pelea con Ramsay en la historia del programa, a pesar de que lo desearon. Esto es simplemente imposible porque el chef está rodeado por un ejército de guardaespaldas, que detienen cualquier intento de agresión contra él. Sin embargo, la tensión en el programa es increíble. No es de extrañar. Los participantes sufren por las noches de insomnio, los gritos constantes de Ramsay y las cámaras vigilándolos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El estrés al que están expuestos los concursantes es tan grande que muchos de ellos empiezan a fumar en el set. En la segunda temporada, por ejemplo, solo había dos fumadores entre los participantes y al final de la temporada eran 10. Probablemente pienses que todo este estrés probablemente vale la pena a cambio de un trabajo como jefe en un genial restaurante. La verdad es que no es tan simple. Resulta que incluso si ganas, no está garantizado que recibas tu premio. Esto sucedió en el caso de la ganadora de la séptima temporada del espectáculo, Holly Ugaldi. La chica obtuvo el puesto de jefe en uno de los establecimientos más famosos de Londres, Savoy, pero no pudo conseguir el visado para trabajar en el Reino Unido. Entonces Holly criticó a Gordon Ramsay y lo acusó simplemente de no querer verla en uno de sus establecimientos más respetables. En lugar de la posición, Holly recibió una compensación monetaria. He aquí otro detalle increíble. ¿Crees que los errores en la cocina son culpa de los participantes? Estás equivocado. A menudo los productores se recurren a trucos baratos. Por ejemplo, cambiar los ingredientes de la cocina con el fin de generar más tensiones. Por cierto, el restaurante donde los participantes compiten entre sí no es un restaurante, sino un simple pabellón de rodaje. Storage Wars El concepto de este programa se basa en el negocio de almacenamiento de objetos personales en almacenes especiales, muy desarrollado en los Estados Unidos. Cuando nadie paga por el uso del local durante mucho tiempo, su contenido es subastado. Este es el concepto principal del programa, que se centra en los tesoros antiguos encontrados en estos almacenes y en las personas que intentan apoderarse de ellos. Y las tensiones en esta reality son muy reales. Bueno, al menos lo parecen en la pantalla de televisión. La realidad es mucho menos espectacular. Los increíbles artículos que los organizadores de la subasta supuestamente encuentran de repente en los almacenes, de hecho, son ubicados en el lugar de antemano. La mayoría de las escenas, incluidas las emocionantes subastas, se filman siguiendo un guión. Y, por último, a menudo el lote no es pagado por el participante, sino por el propio canal. Esto significa que todo lo que sucede en la pantalla es un engaño organizado por los productores. Así que después de estas revelaciones, no sabemos si vale la pena ver este supuesto reality show. Parece más una peli de ficción, ya que los guiones no son menos sofisticados que en el cine.